En definitiva, como ven, un amplio y variado programa de actividades que con toda seguridad se irá enriqueciendo más a lo largo del año, con el que vamos a honrar y recordar a uno de nuestros paisanos, a uno de los almantinos más ilustres, Tomás Bretón, y con el que queremos referendar esa posición que quiere ser de liderazgo de Salamanca en el panorama musical español.